hola amigos de los canarios hola amigos timbrados hola amigos youtube estoy con ayuda de mi padre saluda hola por aquí vamos a sacar lo que es la solería esto va a ser la primera parte primero como vemos aquí lo que hemos hecho es desde aquí le hemos sacado un plomo hasta justamente donde cae que aquí lo veis esta línea y lo hemos enlazado con el tiralínea por el azulillo ahí se ve lo que vamos a comer desde el desagüe este de aquí saca todos los niveles para que vaya el agua al mismo sitio del aviario y vamos a ir poniendo y estamos ya preparando la mezcla para sacar las maestras y ahora lo lo iré subiendo poco a poco como lo vamos haciendo por si lo queréis de ustedes que por cierto se vea que se aprecia el cambio de nivel que hay de agua una va para allá y otra por acá por eso hay que sacarla por aquí justamente por la línea esta que se ve por aquí y ya aquí está la solería acabada lo que es la fontanería y el desagüe acabado así que ahora voy subiendo más vídeos esta otra hola de nuevo ha pasado 24 horas desde que demos son las maestras mira no hay allí está todavía el cubo te ando que lo tendré que arreglar o explicó es el punto no por mirar la altura de aquí hemos sacado la altura de mirar los niveles no ven va a cuesta abajo no veis que va un poquito inclinado ahora voy a explicar cómo lo he sacado todo por si usted lo queréis hacer que muchos lo sabréis pero otros no una goma nivel es una goma transparente que se pues te hemos cogido de referencia y a un metro no tenemos que obvió en todos los puntos lo ven aquí otro que ya ve cuánto estaba otros que otro y otro y ahora si eso le hemos dado un metro hay que ponerlo por ejemplo a 98 y medio que nosotros hemos dado desde el punto este que es más alejado hasta ahí un centímetro y medio por todo alrededor incluyendo eso para lo que hacemos en forma de cono lo bajamos todo vaya todo lo que esto sería regreso hasta poner la alicata encima después llegar ahí haremos todas las terminaciones y ahora lo que me queda es cemento arena y aprovecharemos todo esto de aquí todo este escombro qué minutos y lo rellenaremos todos lo ve y ya con las maestras estas que tenemos con las reglas con así con esto de aquí cuando le hagamos que esto me va a llevar 34 horas rellenarlo tirar para atrás de aquí de esta que una maestra para poco 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 hasta que llegue hasta que llegue estoy el punto le demoto las aguas y ya cuando termine a las 24 horas empezamos ya a solas que queda casi nada pues hasta ahora hasta cuando termine hasta luego aquí estamos otra vez y mirad cómo lo voy haciendo en puerta ahí con todo mirad con toda la grava que hay y con todo lo que se pueda y al final me va a faltar esto se ha tragado más y más y más echamos ahí siempre me queda algún pegote lo mezclamos ahí rápido esto es el relleno para que vaya todas las aguas a contracorriente y de ahí vamos distribuyendo homogéneamente por aquí por aquí y cerrando así por aquí también y de relleno ya he cerrado estos dos rellenos que tenía y que mañana tendréis que comprar más chino porque se le han chupado dos con materia que me ha traído pero bueno esta es la parte ya grande está más determinada por ahí esos boquetes también vamos a tapar y ahora mirad esto es la parte más importante el punto de referencia es el desagüe desde el desagüe podemos arreglar ahí ahí y vamos lo veis más o menos lo veis ahí vamos es un poco falto no pasa nada lo ponemos aquí del sobrante y tapando y esto igual y así vamos rellenando y ya terminaré a lo mostraré ya terminado vale hasta luego bueno el sistema de la solería para que ustedes vean cómo queda lo ve este digamos la base terminada y mira todo eso de ahí agua estamos y mi padre yo empezando mirad porque estamos tirando a ver cómo van las aguas lo mejor es tirar agua lo veis mira cómo va por todo sitio perfecto esto está hecho muy pero que muy muy bien lo veis mira cómo va el agua aquí del aviario ahí va y drenado aquí y esto está de 10 y ahora mi padre y yo estamos aquí un poquito dando cada uno su punto de opinión sobre la solería que vamos a empezar mañana vaya y mi padre me está ayudando a medir ladrillo y de todo porque tiene más experiencia saluda que corto el vídeo pues en fin está otro amigo de los canarios está otro amigo de los timbrados está otro amigo de youtube hasta luego